Pero por favor, súbete a este avión, porque vamos a despegar inmediatamente a nuestro destino, el destino de TVN, porque es el canal oficial de los Juegos Olímpicos. Viajamos directamente a Japón con nuestro enviado especial, Eugenio, el Keno Salinas. ¿Cómo estás, Keno? ¡Glame, Keno! ¡Desde Japón! Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenas noches, con Guambá y todos los chiches habidos y por haber. Oye, Keno, ¿cómo está la cosa allá en Japón? ¿Cómo se están viviendo estos días previos a estos Juegos Olímpicos que además son en un contexto tan especial, con pandemia, con alerta por el COVID en Japón? Bueno, hay mucha preocupación, Gonzalo, de parte de la autoridad japonesa, porque nosotros para llegar acá, a este momento, hemos tenido que pasar por dos meses muy intensos, bajando aplicaciones, estando controlados a remoto por ellos. Y en definitiva, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de las chicas que tuvieron que vivir lo mismo que nosotros en la selección femenina, donde uno tiene que reportarse a día en una aplicación que se llama OSHA, ya la sabemos hasta pronunciar, y donde teníamos que hacer, por ejemplo, nosotros en Madrid fuimos dos días para hacernos test de 96 horas antes y de 72 horas antes. Ah, o sea, había todo un protocolo. Hay un tremendo protocolo. Super estricto. Oye, Keno, pero cuéntanos, porque efectivamente estamos viendo imágenes de nuestra selección y de La Rojita también, que parte el 21, ya quedan seis días para que las podamos ver jugar. Claro, ellas, de hecho, llegaron ayer a Haneda, acá, uno de los aeropuertos, el otro es Narita, que está mucho más lejos, a 64 kilómetros de Tokio, estuvieron hasta hoy día, a las 16.40, volaron. Recordemos que tenemos 13 horas de disvertencia con ustedes, a todo esto, para que el público sepa, volaron a Sapporo, así se pronuncia, en realidad no es Sapporo como decimos nosotros, es Sapporo, es una ciudad cervecera donde van a jugar ellas con Inglaterra, con Gran Bretaña, ya están, llegaron a las 18 horas. Por ejemplo, ellas, María Luisa, tuvieron que estar toda la jornada que estuvieron acá en Tokio, encerradas en el sexto piso, no podían ni siquiera bajar al lobby. Del sexto piso al bus que lo llevó de nuevo al otro avión, de ese avión a otro bus, de ese bus a otro piso, donde están ahora en Sapporo, y definitivamente no pueden hacer nada más que ir a entrenar, jugar los partidos, porque tienen que ir a esta cuarentena, tienen que ir a esta cuarentena. Y es que es aprobado por el gobierno japonés, y es lo que muy bien ha hecho Cristian Arreagada de Televisión Nacional para que nosotros nos podamos movilizar. Así es que en ese sentido hay que ser como muy cauteloso y muy respetuoso también de las reglas, porque, mira, te cuento, se han registrado la mayor cantidad de casos de COVID en los últimos seis meses, y ahora tenemos los seis primeros casos ya, uno de un deportista que va a participar en estos 32º Juegos Olímpicos, lo que tiene súper preocupados a la autoridad nipona, ¿no? Sí, que no, y justamente te íbamos a comentar eso, porque los organizadores ya reconocen que uno de los deportistas dio positivo al COVID-19, Japón tenía bastante controlada la situación, y resulta que justo días antes de los Juegos empiezan a experimentar esta alza de casos, y como tú bien decías, la más importante desde hace seis meses, entonces acá el rigor de los protocolos va a ser fundamental para el desarrollo de los Juegos y por la integridad de las delegaciones, ¿no? Y también los medios que están ahí participando. Mira, finalmente también tiene que ver con la responsabilidad individual, porque nos llegó un mail de parte de la organización a todos los periodistas que han detectado que muchos colegas no han hecho caso a las reglas, de permanecer los tres primeros días sin salir a ningún lado, de estarnos otros once días siguiendo el Activity Plan y no tener, por ejemplo, contacto con la ciudadanía, pero ellos mismos también tienen contradicción. Te quiero contar que resulta que no va a haber público en este espectáculo en los recintos deportivos, pero sí yo estaba viendo la tele y resulta que la lucha de sumo, que es muy popular acá, tenía 20.000 espectadores en el estadio y sin mascarilla. Entonces hay una especie de contradicción, quiero decir, entre lo estricto de la regla, de los protocolos y todo lo que hay que pasar. Por ejemplo, las chicas se demoraron, igual que nosotros, cuatro horas sin salir del aeropuerto, que hacen el primer test salival y luego de ahí, cada día nosotros tenemos que ir a buscar para hacernos los test salivales. Llevamos ya cada día, qué sé yo, cuatro. Nosotros ya cumplimos una semana. Claro, ¿y cómo no? Si es que tiene que ser muy estricto. Imagínate qué pasa si es que ese deportista que ya dio positivo contagia al resto de los equipos que van en esa selección. Obviamente que hay que estar muy resguardado. Gracias, Keno. Vamos, obviamente, a tomar contacto en diversos días contigo también para que nos muestres Japón. Queremos viajar en estas vacaciones también contigo, así que te mandamos un beso grande y todo el éxito. Listo. Un beso, Keno, Salinas. Muchas gracias por el contacto desde Japón. Sayonara, señor. Sayonara.